Hablemos del deporte porque San Antonio Unido lleva cinco triunfos en los últimos seis partidos jugados pero es una serie de dificultades que han debido sortear con jugadores suspendidos y otros lesionados adversidad que Luis Pérez ha podido superar con su ingenio y hombres que han podido responder en estas innovadoras propuestas que le han dado resultados al director técnico Lila Si bien jugaron hace algunos días la programación de la segunda división enfrentará por segunda semana consecutiva a San Antonio Unido y Deportes Vallenar Será una revancha para el equipo del norte que cayó en su casa por cuatro tantos contra tres mientras que para el SAU toda una oportunidad de reafirmar la superioridad de los 90 minutos en la victoria Lila que terminó más estrecha que el trámite del compromiso Además cierto se ganó y se ganó en forma clara y de hecho mezquina en el marcador Lo importante que se sacó la semana lo mejor posible tuvimos muchos inconvenientes con algunas lesiones, algunos suspendidos y los chicos respondieron como habíamos hablado a las oportunidades que se les están dando respondieron bien y eso obviamente habla de un grupo competitivo Partido que tuvo nuevamente como protagonista a Javier Cabrera Cobos juvenil de 19 años, oriundo de Puente Alto quien hizo su camino futbolístico en la Sub-15 de Barnechea para posteriormente dar un gran salto y con 16 años jugar en la tercera división defendiendo los colores del club Escuela de Fútbol de Macul que cayó en la final por el ascenso ante Osorno He tenido el apoyo, el profe me ha bancado, mis compañeros también y por eso me siento bien, me siento con ganas, me siento con una responsabilidad pero todo bien, lo bueno que se han dado los resultados y esperamos que todo siga así para seguir en la pelea Buen momento de este central y volante de contención que lo tiene muy contento al igual que a su familia, quienes si no pueden acompañarnos en el estadio no se pierden la transmisión de Chilena FM que hasta lo ha elegido como la figura del partido ante Colchagua Se empezaron a dar las cosas y gracias a Dios nos ha ido bien ha ido bien al equipo, hemos ido en una senda y esperamos seguir así Contento, orgulloso también en la familia imagino con lo que están logrando O sea, sí, muy orgulloso en sentido de que escuchan la radio, todo ese tipo entonces se volvieron unos fanáticos ya de San Antonio y espero que siga así, espero que las cosas se sigan dando Quien también aprovechó la oportunidad en el 11 Estelar de San Antonio Unido es Ignacio Pinilla Monsalve delantero que no había sumado muchos minutos con Jorge Garcés mientras que en la era de Freddy Delgado marcó un gol ante Vallenara en el norte con la llegada de Luis Pérez no había tenido tanta continuidad y ante Colchagua ingresó a los minutos finales Bueno, la verdad es que sí, he tenido poca oportunidad en esta temporada y ahora me tocó entrar al primer minuto y creo que lo aproveché al máximo traté de consolidar todas las jugadas que tuve y gracias a Dios pude concretar y hacer un gol Momento que también le da mucha más confianza al delantero formado en San Felipe que vive su segunda temporada en San Antonio Unido Lo que esperamos todos es seguir con esta racha y ahora se nos viene una senda partido seguido y esperamos sacarlos todos adelante y ganar Para el técnico de San Antonio Unido esta sana competencia no hace más que subir el nivel de cada uno de sus jugadores quienes quieren mantener su puesto de titular o trabajan duro para ganarse una posibilidad entre los elegidos de Luis Pérez Se nos vienen dos encuentros que van a ser decidores para lo que resta del torneo pero para poder llegar con chance a esos dos partidos en alguna medida, cierto, nos proyectamos obtener la mayor cantidad de puntos posible en estas tres fechas que se vienen en una semana así que estamos con toda la confianza del trabajo, de lo que nos da el trabajo y los resultados así que ojalá que la actitud del equipo no baje que los muchachos estén permanentemente motivados y conscientes de lo que se nos viene Buen momento para la escuadra de la provincia que ha ganado cinco de las últimas seis fechas por esto, esta recta final es clave para las pretensiones del elenco de la provincia Se da muchas más posibilidades de variante en el equipo y que ellos se den cuenta que todos son importantes y que el equipo sigue, a pesar de que a lo mejor hay uno o dos ausencias por suspensión por enfermedades, por lesión o decisión técnica el equipo sigue funcionando igual el equipo sigue teniendo buenos resultados entonces evidentemente que eso se les demuestra a ellos mismos que tienen que estar siempre atentos siempre cuidándose, siempre rindiendo ya que nos quedan apenas dos meses de torneo un poquito más Recta final que está de miedo en el campeonato de la segunda división del fútbol chileno que tiene al SAU a paso firme escalando en la tabla de posiciones pasando por un gran momento y con un grupo de jugadores que durante cada entrenamiento se juegan todas sus opciones por ser considerado la oncena estelar de Luis Pérez Ramírez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!